...que tiene nuestro país. Yo soy muy amigo de él hace muchos años. Lo conozco hace más de 20 y la verdad es que tiene una historia increíble. Una historia increíble de vida. Acompáñenme porque hoy día vamos a hacer un de tú a tú en la casa de Julián Es el País. ¿Para la raja? ¿Estás metido con alguien aquí de alguna vez o no? ¿Alguien como quien decís tú? ¿Estás preguntando? ¿Estás metido con alguna amiga acá alguna vez? ¿Qué pregunta difícil, ah? Eso no es tímido, ¿no? Yo tenía idea que el sexo pasó de moda. Yo escuché que no te querían operar en Chile, que nadie se quería arriesgar. Lo que pasa es que había mucho riesgo de que yo quedara con el parálisis facial. Y obviamente podía significar el fin de mi carrera. ¿Cuál es la sensación de un infarto? Como que el brazo se manda solo. Eso es lo que me pasó a mí. Y ahí me fue la chucha. ¿Qué significa eso la chucha? El plomo. Cuando tuve un infarto, la cuarta saca esa portada, que para mi familia fue tan linda. ¿Cómo te pegó la separación? Dura, dura, dura. ¿Sí? Sí. Fue difícil. O sea, hasta el día de hoy ha sido... Yo la semana que estoy con los niños, las dos semanas, la semana que se va a volver, solo me dedico a, si tengo pega, ya yo. En función de ella. Si tuve un cumpleaños, no voy a ir. Mi hermano Claudio, que es mayor, me dice, oye, el saludo se fue. Sí, tuve una alejaría con él muy, 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 muy violenta. Nunca volví a abrir la herida, digamos, de, oye, me he abandonado, oye, me hizo falta. ¿Tú eres ciego de...? Yo soy ciego de la izquierda. Claro, entonces la lógica es que estemos... No, no, yo escucho por acá, po. Sí, po. Tú no escuchás por ahí. ¿Y tú me veís por ese? Yo te veo por este, po. Yo no te escucho por este, po. Claro. Y si nos ponemos acá, yo no te veo, y tú me escuchás. Sí. No vamos a ver, ni van nunca juntos, po. ¿Y qué has hecho estos días? ¿Qué estás comiendo? Oye, no. En la vida me cuesta mucho llorar. ¿Y sabes por qué? Yo tuve una polona que falleció en el año 96, estuve tan mal y lloré tanto. Y ese fue un momento, así, inconmesurable de dolor. Me costó mucho como querer vivir. Lloré tanto que se me sacaron las lágrimas. Yo después, cuando murió mi papá, yo no pude llorar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por estar en mi tractor. Estoy muy contento porque hace mucho tiempo que nos da una entrevista. Y esta va a ser a mi querido amigo Martín. Y vamos a mostrarle mi vida de papá separado. Con lo bueno y malo. Espero que les guste, que lo pasen bien. Vamos a tener una conversación de tú a tú. ¿Me podía hacer de otra forma? Si es Julián Efraín. ¿Martín? Oye, pero... ¿Me escucháis, no? ¿Usted me veí? ¿Tú me escucháis? Es que hace mucho ruido el auto. Oye, pero no hay cambiado el auto desde TVN. Sí, como 15, 18 años, pero me dijeron que venga en el mejor auto. Eso, oye. Pero esta, ¿cómo la podríamos definir? Como una... Tractor. ¿Un tractor? ¿Ven con pensar en negativo o no? ¿Ven con pensar en negativo? Vamos, gracias. A ti te doy el verso del arterio. Bienvenido. ¿Vamos a tu casa? De tú a tú, sí. Escúchame, te quiero decir el tiro. ¿No hay nada en el refrigerador? ¿Por qué no hay nada? Porque estoy solo. Esta semana estoy justo solo. Ya. Sí, pero tú estás viendo días solteros. ¿Tú estás... Semana contra semana, se llama? Semana juega, juega yo, juega, juega... Yo también. Estamos lo mismo. Es lo mismo. Pero la semana que estoy solo no hay nada. No hay nadie. Va a saltar. Ah, ojo que esto se me rompe. Y esto lo... Lo voy a filmar. Y la otra mano, agarra ahí porque se sale esta... Oye, ¿hace cuánto viví acá? Dos años. ¿Dos años? Ya me tengo aquí. ¿Pero cómo te escribiste? Ya riendo. Me la pidieron, el dueño se viene. ¿Pero cómo el dueño se viene? Porque encontró que quedó muy lindo el departamento. Pero quedó muy lindo. Perdona, que no va la vuelta. Lo va a ir y no. Dos años y aquí... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No es muy agradable venir a entrevistar a una persona así, güey. No, no, no. Oye, y para... Yo creo que era mejor el como... De acá está el Rafa, bro. El Rafa lo entrevisté en Miami. Encantado. Este acto lo compré hace 15, 20 años, no sé. Porque me pasa que me da como... Me da como imágenes de cuando era chico. ¿Se pasa? ¿Se pasa? ¿Se pasa? ¿Se pasa? Bueno, era el Rafa lo político era buena. ¡Cállate, loco! ¡Cállate, loco! ¡Fácil, tú! No quiero que me lo roben. No quiero que me lo roben. Oye, ¿qué episodio está ahí? ¿Cuá... No, nada. ¿Cómo está, Montrón? Bien. Pues feliz de estar en tu casa. Gracias por recibirme. ¿Cómo quiero las manos? No, perfecto. Esta es la bodega. Ya. ¿Por qué me voy a mostrar la bodega, hombre? Porque yo soy deportista. ¿Viste cómo... No, es que eso te iba a decir. Me impresiona. Pero es que después te quiero... No quiero mostrarme, pero... No, no. No tienes grasa. No. ¿Pero cuánto bajaste? 15 kilos. ¿En cuánto? 20. No, no. ¿En tres meses? ¿Cuatro meses? 15 kilos. Porque en tu peak, en tu peak, ¿en cuánto estás ahí? No, no quiero decir que era en 106. ¿106? No, 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 no. ¿Qué lo quiero decir? Igual es gigante, pero 106. ¿Primer semestre de pandemia, 106? ¿106? Sí. ¿Y cómo te sentís ahí con 106? Bien. Súper bien. Me creí en la clavícula. Estoy roto. Mira, mira, mira. Mira cómo está. Mira, mira. ¿Qué tenés ahí? No sé, vos. Te lo he comido de nuevo. Te lo he comido de tres meses. ¿Te lo he comido de tres meses? No, o sea, me lo he comido por tercera vez. No. No, dale. ¿Qué haces de esto? Cuando vi en un departamento, cuando hay jardín, tenés que acomodar. No, está espectacular. Aquí, así boxeo, ¿no? Mi hijo, con el pecho. Es que lo veo. Dale 10, ¿no? Yo tampoco, yo lo escucho. Spotify. ¡Oh, no! Dale. ¿Para la raja? ¿Sí? ¿Para la raja? ¿Está ahí? ¡Oye! ¡Oh, no, no! ¡Fuerta, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Eh! ¡No,veita fuerte! ¡Para la raja! ¡Vamos! ¡Vamos a conversar! ¿Tomar algo? Vamos, mi regalo. Ah, tu regalo. Permiso, ¿ah? Adelante. Hola. Hola, bienvenido. Oye, que tiene un departamento. Hola. No, pero... Dos años ya de él. Dos años. ¿Este es como el santuario de Freddie Mercury? Este es el Freddie Mercury. Freddie Mercury, para ti es tu ídolo. Y más que ídolo, es como mi artista favorito. Es como el todavía, listo. Este, este me regaló la cara en donde un baila. ¿Ya? Este cuadro, que es como una... No sé si sea graciosa, pero bueno, así como muy especial. ¿Cuál es la visita? Ya. A ver. No, Mohamed Ali. Sí. Mira. La onda. ¿Tú que echaste a sus play, Mohamed Ali? Nada, nada. ¿Tu pieza? Esta pieza principal. La mía. Ah, esto está en la entrada, ya. ¿Cachai? Uy, qué linda la pieza, guay. No, mira, es que tú eres súper papá. La foto de los tres niños. Los tres niños. ¿Quién está en esa foto? Benjamín, pero cuando era chico. Sí, que Benjamín... El menú hoy día tiene 15. La Sara, que hoy día tiene 13. Ya. Y la Rafa, que tiene... No, no, Rafa. 8. 8. Perfecto. Y para, ¿y todos esos papeles que están ahí, qué son? No, estos son libretos de pasapalabras. Tú me estáis diciendo que yo no tengo ningún libreto de que dice Chile. ¿Por qué tenés todos los libretos de pasapalabras acá? Porque son un juego que tiene mucha... Sí, pero ¿qué los vas guardando? Porque soy... Me encanta... Me encanta el papel. Ya. O sea, por ejemplo, yo no puedo leer un libreto... No es muy ecológico lo voy a decir, pero no puedo leer un libreto en el computador. Necesito rayar y leer en el papel. Esto es un duplex. Esto es un duplex. La única gracia del teléfono es arriba. Arriba de una manería. ¿Ría está acá para dormir solo? No, bueno, o sea... Ah, sí, solo. No, solo, solo. Cuando están los niños vuelven la Rafa conmigo y... Y la otra se va a... ¿Ya? No quiero dar lástima, pero... No, sí, claro, me imagino. Esta es la pieza de la niñita. Pasa, pasa, pasa. Mira qué lindo esto. Mira, acompáñame. Esto me encantó. Qué romántica la pieza. ¿Esa es la pieza del niño? ¿Este detalle lo encuentro precioso? La salga de Rafa. Oh, que es eso de la peluca, boba. Mira. Mira la peluquita. ¿Pes tú dejar el pelo largo en inglés? Afro. Afro. A diferencia de otras casas, de personas que ya llevan dos años y medio separadas, o qué sé yo, esto es un hogar. Aquí se construyó este un hogar. O sea, del día uno... Bueno, viví en un hotel primero, pero el día uno, necesitaba que fuera... Que fuera una casa, hogar. Especial para ellos. ¿Cuánto tiempo viviste en un hotel? Como cuatro meses. Ya, igual, harto tiempo. ¿Eso son los dibujos de los niños? ¿Eso es todo? De esos que vais guardando en el cajón. Que yo tengo muchos guardados. Tres millones. ¿Sí? Primero básico, segundo... Sí, y que después nadie sabe dónde quedan. Y linder. Nadie sabe dónde quedan. ¿Sí? Y... Y... Es un family room. Claro. Entonces... Y estos son los dibujos de los niños. Espectacular. Pero creativo, muy creativo. Puede ser. Y los marcaste, me encanta. Mira, los wallys, en pasapalagra. Mira qué bueno. Tú te has ganado muchos premios. ¿Verdad? Sí. No, gané un copigüe de oro, un crónimo de oro. Sí. Pero... ¿Sabes qué? Es un hombre que tiene una historia. ¿Por qué? No lo tengo. ¡Julian Elfenbein! El querido Julián viene corriendo a recibir su copigüe de oro. Muy bien ganado. Muy bien merecido. De manos del director del diario La Cuarta, Sergio Marabolí. Ya está con nosotros Julián Angélica. Otro amigo que me quiere mucho. ¡Eso es Julián! Muchas gracias. Los quiero mucho. Estoy muy emocionado. Muchas gracias de verdad. De todo corazón. ¿Por qué venía el copigüe? Yo no soy muy de trofé, ¿no? Pero ese copigüe, ese en particular, se quedó el Tata Díaz. Ya. En Paz Descanse. El editor de Buenunidad 2 en ese mismo momento. Ya. Fue el año siguiente que falleció Felipe. En el 2012 o por ahí, o el 13. Y él se quedaba en la oficina. Y después te lo entregaba. Y bueno, después Tata falleció. Y nunca más supe el copigüe. ¿Eres bueno para leer? Era. O sea, ahora no tengo mucho tiempo. Pero en general, sí. O sea, todo esto lo leí. En su minuto. Tengo harto de Alejandro Jodorowsky. Perfecto. ¿Te gusta Jodorowsky y la psicomagia? Me gustaba mucho. Me gustaba mucho. Lo seguí. De hecho, fui un par de charlas de él cuando venía a Chile. Muy bueno. Este, por ejemplo, es de un curso que yo iba a hacer cuando estaba estudiando en la universidad. Ya. Y yo me iba a estudiar a San Antonio de los Baños. Que es en Cuba. En la escuela de cine. Yo quería hacer, en realidad, estuve en cine. Ya. Y tenía la, estudié la beca, todo. Y al final tuve el accidente que falleció mi novia y no me fui. Y estos son los libros de la escuela. La escuela la creó García Márquez. O sea, ¿tú te has ya preparado para irte? Yo me lo veo, sí. Pero al final no lo sé. ¿Eres bueno para cocinar, Julián? ¿De verdad? ¿Sí? No. Ok. O, buena cocina. Sí, hola, sí. Buena cocina. Frey y Mercurio también. Ya, tú no cocines nada. O sea, por ejemplo, ¿qué has comido? Ahora que estos días que... Las salchichas en cinco minutos, en el agua hirviendo, no pueden quedar mal. Ah, o sea, malo, malo. ¿Y qué has hecho estos días? ¿Qué estás comiendo? Eh... ¿Comía preparado o comía mojela? Es que no me he hecho. Es que no me he hecho. Es bueno. ¿Alguien quiere irte? Pero, va. No falla el chocolate, ¿eh? ¿Qué estás tomando? No, eso es un vitamina. Una es para el día, otra es para la noche. Una es para dormir, qué sé yo, y otra es para... ¿Para dormir? ¿Azul? ¿Querí? Yo te voy a irteo, olvídate. Esto es así como te decía, que la pieza es la frío, esta es full color. Esa era la idea. Ya. Ya. ¿Y? Esto es para... Este charlón, que yo llaman. ¿Charlón? ¿Sí, yo el cito? No, precioso, me encantó. ¿Te acostumbraste acá? ¿Te hizo sentido ir acá? ¿Tú vas a cómodo? Sí, sí. Y a los niños les gusta mucho. Ya, se hicieron un par de amigos de acá, del condominio. Genial. No, es igual una lata tener que irme. ¿Y esta vaca, eh? ¿Está ahí sentado alguna vez? Es que... Sí, sí. ¿Cuando está ahí los 106? Hagámosle la prueba. Mira, Ricardo. Hagámosle la prueba. ¿Tú y yo? ¿Tú? Esto no es fácil. Esto es un columpio más clamaca. Ya. Está ahí, por ahí, ah. ¿Qué te desagrada? ¿Qué te vuelve loco? Por ejemplo, si esto... ¿Está corrido? No es que me vuelva loco, pero si esto está... El cojín está acá. Ya. Yo apenas llego a la casa, me voy a dar cuenta. Estiro. Y necesito, necesito. No puedo costarme si no vuelvo a subir. Si le llamas y toca eso, no tengo idea, pero es. ¿Dónde nos podemos sentar? Vamos arriba. ¿O lo hacemos abajo? ¿Acá? ¿Acá? Vamos arriba. ¿Y después vamos arriba? Sí. Sí, ¿dónde crees? Ya. Bebe ahí. Vamos. Es que sé que me dijo Rafa cuando estaba abajo. Bueno, salud. Salud. Salud y gracias por invitarme a tu casa. Bueno, esta invitación... Igual te tenés cuidado porque la película puede cambiar de la... Y yo te quiero decir que estoy muy feliz porque, bueno, yo te quiero decir que estoy muy feliz porque, bueno, yo te digo que te quiero mucho, la verdad, nos conocemos hace muchos años, tenemos mucha confianza y que abra las puertas a tu casa para mí es importante porque también finalmente abre la puerta también de la historia de tu vida. Y yo siempre pensaba que... Y yo siempre pensaba que... Y sabés que además tengo poca entrevista. Sí, muy poca. Pero la historia de tu vida yo creo que es excepcional. Yo creo que es una historia increíble y de mucha resiliencia. Y nada, cuesta primero el origen de tus padres. Tus padres son alemanes judíos, ¿no? O sea, son chilenos, pero... O sea, mi hija es argentina. Ya. Mi hija es argentina. ¿Pero de origen alemán judío? Claro, de padres alemanes. Ya. Kaufman. Ajá. De padres alemanes. Y mi papá, que en paz descanse, mi viejo, es chileno de Concepción. Ya. Me acuerdo que es independiente de Concepción. Pero de padres polacos. Como a los meses de vida nos vamos a vivir a Buenos Aires. Yo soy el menor de tres hermanos hombres. O sea, digamos, Aldo y Claudio son mis hermanos mayores. Y nos vamos a vivir, por la época como del golpe militar, nos vamos a vivir a Buenos Aires. ¿Por qué se fueron a vivir a Buenos Aires? Porque mi hija es argentina. Bien. Había familia allá. Bien. Mi hija trabajaba en esa época. Era como asesor de Pedro Bukovic, ministro de Economía de Allende. Perfecto. Entonces, como había ruido de sable, dictadura militar, etcétera, decían irse a... Un poquito antes decían irse a Buenos Aires. Y de ahí vuelve a Santiago y entraste al colegio, al Instituto Ebreo. Estaba en el Instituto Ebreo, que estaba en Macul. Y hice toda mi vida ahí. Toda mi vida escolar ahí, con los compañeros de siempre, que son amigos hasta el día de hoy. ¿Cómo fue tu niñez? Si lo debes definir. ¿Cómo fue tu niñez con tus padres? Porque en ese minuto tus padres estaban juntos. ¿Cómo fue tu niñez? Es una familia normal, digamos, de una familia de un pasaje, casa pareada, digamos, normal. Nunca me faltó nada. Pero era de familia donde, no sé, había una... La Coca-Cola, por ejemplo, no la podía ir a abrir. ¿Cómo? No, había una para la semana. ¿Y es? No estoy pelando a mi mamá con esto. ¿Era la realidad? Era la realidad, mamá, de los 80. ¿Cómo? ¿En mi casa pasa no vivo? Esto lo abrí y era paliza. No paliza física, pero... La bebías para los invitados. Eso es los invitados, ¿qué tal? ¿No existe eso de...? ¿Y eran vasos cortos? Bueno, no, 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 no. No, 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 jugué un poco. Yo usaba el uniforme como soy el menor de tres hombres. Recibía y todo. Era típico que la zapatilla era... Al decirle eso, mejora. La zapatilla era la zapatilla que mi hermano había dejado de usar, después yo, ¿sabes, no? Y así, durante cinco... Tienes que estar rota para que te compras la naturaleza. ¿Fueron años felices, tú y Fanz? Sí, lo sé. Fueron felices porque llamaban una familia a la raja, ¿no? Mis papás estuvieron casados 25 años, 28 años. O sea, tuvieron un buen matrimonio en la... Un buen matrimonio hasta que, evidentemente, en los últimos años de ellos, se separaron. Y yo era el único que quedaba en la casa. Mis hermanos ya se habían ido, o sea, se separaron. Yo era grande, 16, 17 años. Ya. Y yo ya quería que se separaran. ¿Por qué? Porque no se tiraba en la silla, pero sí se notaba que ya se había acabado el amor. Y mi papá era un pastel, igual. Respeto, pero... Eso es interesante porque, en el fondo, uno, que ya es grande y adulto, puede mirar las cosas con perspectiva del tiempo. Y no quiere decir que tú no quieres a tu padre, pero obviamente uno dice, sabe reconocer las cosas buenas y cosas malas. ¿Por qué tú decís que era un pastel, por ejemplo? Porque mi papá era... Mira, mi papá siempre decía esto de... Mi mamá es de familia alemana y mi papá de familia polaca. Entonces, mi papá era súper dominado por mi vieja. Te cuento la parte como chistosa. Entonces, por ejemplo, mi viejo fumaba. ¿Sí? Pero él se escondía de mi mamá en algún minuto, por fumar. Entonces, salía afuera. Entonces, mi mamá lo metaba. Mi mamá siempre decía, ¿qué querís, Juli? Ahí me dicen, Juli, ¿qué querís, Juli? Si los alemanes y los polacos los invadieron en la Segunda Guerra Mundial, en 30 minutos llegaron a Varsovia. ¿Qué querís que tu mamá me diera? Entonces, era como chistoso todo. Estaba, ¿no? Mira, para desordenado. Pero yo sentía que ya tenía que cada uno dar un paso al costado, digamos. Y mi viejo, de hecho, bueno, después se fue, vivió fuera de Chile mucho tiempo. Mucho tiempo. Y ahí se produjo una lejanía de mi viejo, digamos. También se ha herido por problemas económicos. O sea, mi papá lo pasó muy mal el último tercio de su vida. ¿Por qué? No tenía ni para cortarse el pelo. Mi viejo era... Siendo un economista brillante, terminó sin ningún peso. Malo negocio. Pero cuando digo sin ningún peso, es sin ningún peso. Bueno, yo sentí, mi viejo, yo lo amo, bueno, falleció, pero yo lo amo. Ha sido clave en mí, un montón de temas. Desde religión, ser hincha la U, políticamente hablando. Pero sí tuve una lejanía con él muy, muy, muy violenta. Y cuando se da, fue... No existió en mi vida desde, yo te diría, desde cuarto medio hasta que nació el Benja. O sea, ya casado y todo, sí. Bueno, yo me encontré con mi papá por primera vez cuando me operé un tumor cerebral en Alemania. El 2004. ¿Y antes qué pasó? Lo escribía, pero él no venía a Chile. Creo que lo fui a ver una vez a Colombia, vivía en Bogotá. Pero no era parte de mi vida. ¿Y cómo, pero cómo te... Yo tuve un accidente automovilístico, yo estuve grave, o sea, me pasaron un montón de cosas. Cuando me casé con la Daniela, mi papá no estaba en matrimonio, no fue. ¿No vino? No, no vino, no vino. Mi hermano entró con... ¿Cómo es la...? Mi hermano entró con mi mamá, claro. Viste que entran como papá la novia con la novia. Mi hermano entró conmigo. Mi hermano era mi padre, digamos. Claudio, hermano mayor. Pero yo creo que tenía otra vida él. Como que se liberó de Chile y se fue. Y no es que se olvidó de su familia, pero al menos conmigo, yo era el más chico, tuve una relación de mucho tiempo de no verlo. Nunca me puse como a juzgarlo y, de hecho, falleció sin que yo le dijera lo que le estoy diciendo a ti, digamos. Que me provocó una falta, me dolió mucho, fue muy difícil sentir su ausencia, digamos. ¿Me entendí, no? Que sí sentí una especie de abandono. Pero entendí como circunstancias de la vida. No, 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 no piense que... A él le pasó muy mal, como te decía, en el último tercio de su vida. Yo tampoco quería que esto, que yo le tirara todo lo que yo siento, le generara un dolor más. De hecho, a mi viejo lo traemos con mis hermanos a Chile, por ahí por el 2008, 2009. ¿Por qué lo traen? Porque ya estaba determinado, no tenía nada, no tenía que comer. Lo traemos a Chile. Vivió en casas de... Ahí conoció, por ejemplo, a la Daniela, al Benja, que había nacido. Y después yo le compré un departamento. ¿Y cómo fue para ti volver a vivir con tu papá después de todos los años que habían pasado? Y cuando tú y ya te habías casado, tenías un hijo. ¿Cómo fue volver a reencontrarte en una casa con tu papá, con una persona que te había dejado de ver tantos años? Fue difícil, fue difícil, pero yo ya viví una experiencia más difícil con mi viejo. Cuando se separó de mi mamá, se me acuerde ahora, yo estaba en la casa, 17 años, 16, no me acuerdo exactamente la edad. Y mi viejo, un año, se separa, pero duerme en la misma casa, pero en la pieza mía. Porque no tenía plata para irse a un departamento. Pero, o sea, perdón, tu papá con tu mamá te comunican, nosotros nos separamos. Vamos a partir por separarnos de pieza, pero en la pieza donde se fue, fue la mía. ¿A lo cual creo que me estés con él? Entonces, entonces fue muy difícil, porque fue cuando tu papá se convierte en un hermano. Es muy... Y tú en la adolescencia. En la 16, 17 años. Es muy difícil. O 15. Es muy difícil. Es muy difícil porque le perdís como el respeto de padre. Pasa a ser un hermano. Que peleáis para cambiar la tele. ¿Me entendió, no? ¿En qué secuestancia fallece tu papá? Un infarto en febrero. En febrero, no recuerdo la fecha exacta, pero hoy fue un poquito antes del terremoto. Estaba solo y, bueno, mis hermanos estaban en Pucón y yo estaba con la Daniela en Algarrobo. Tres, cuatro de la mañana, me golpean la puerta. La Anita, que es como prima de tía, de familia. Entra la Anita y yo, ¿qué pasa? ¿Por qué? No, los teléfonos están en silencio. Y me dice, tenés que irte a Santiago porque falleció tu papá. Y tu hermano está en Pucón. Y tú estás ahí a una hora veinte. Y está llegando la policía. Se me hizo un médico legal porque estaba solo. Tú estás solo y falleces. Llega la policía porque, en el fondo... A ver qué circunstancia. A ver qué circunstancia. Y fue un viaje terrible. Un viaje terrible y llegué y estaba el médico legal y así como... Entra a ver si es tu papá y qué señor. Y de ahí falleció un infarto. Qué reflexión viene después porque ahí debe venir una cuestión muy fuerte. Sí, fue muy fuerte porque además empecé a ver en el judaísmo cuando alguien... Cuando alguien fallece, se hace un proceso de duelo que es muy sanador y que es muy distinto. Y que son, por ejemplo, se hacen rezos en la casa de alguno de los familiares durante siete días. Después hay un proceso de treinta días. Después hay un proceso de un año y después tú como que levantas el duelo. Tiene etapas religiosamente hablando. Yo no soy religioso, pero religiosamente hablando muy sanadoras. Va todo el mundo que conoce a tu papá. Habla de él durante esos primeros siete días. Tú escuchas historias que no tenés idea. Hay risas. Tomás vino. Es como el proceso de duelo, digamos. Y me quedé con eso. Nunca volví a abrir la herida, digamos, de... Oye, me sentí abandonado. Oye, me hizo falta. O no estuvo cuando tuve un accidente de Vallezola Sole. O no estuvo mi matrimonio. No quise abrir esa herida. No quise, no quise, no quise. Y así está el día de hoy. Si me afectó o no, si me va a afectar mañana, el día de mañana. Hasta ahora no me ha afectado con mis hijos. Pero si algún día me va a afectar... Porque uno no quiere repetir las historias, pero a veces las repite sin querer. No tengo idea. Tu mamá, entiendo que en esta relación, entonces, era la mujer que ponía el orden, la fuerza, la que sacaba adelante la familia, todo. Mi mamá, yo recuerdo desde que yo era pendejo, mi mamá, si bien mi papá era economista y todo, en su momento que les gustó bien, fue gerente general de varias empresas, en fin. Mi mamá siempre era la que, bueno, me hace decoradora, me hace arquitectura, qué sé yo, pero vendía mermelada en la mañana, después no sé qué. Después tenía un local de decoración, después volvía a vender mermelada o queso, lo repartía. O sea, era movida a morir para sacar adelante, primero, cuando estaba con mi viejo, a suplir lo que faltaba y después a sacarnos adelante, particularmente a mí. Particularmente a mí, porque yo era el más chico y yo todavía estaba en la casa. Si bien mi vieja es de personalidad muy alemanota, más fría, más dura, fue clave desde mi operación, desde la... O sea, en todo el proceso mi mamá siempre estuvo, siempre apechugó, no hay espacio como para detenerse a llorar, ¡pah!, vamos para adelante. Mi mamá ha dejado muchas veces su vida personal de la O.P. para apoyar a su sitio. Y con tu mamá si tenías la confianza, ¿no tenías con tu papá? Sí, mi mamá es muy solidaria. Es una vieja... la raja. Hola, Julián. Hola, mi amor. Te quiero saludar en este día. Estoy muy feliz por cómo tú eres, porque eres una persona que a pesar absolutamente de todo, siempre tiras para arriba, porque como eres conmigo, como tu mamá, como eres con tus hermanos, tus sobrinos, porque eres un papá 100% comprometido con tus hijos, vives en el fondo para ellos, porque eres un gran amigo de tus amigos y tus amigos son los mismos niños desde kinder, con los que te juntabas siempre, porque eres comprometido con las causas. Siempre estás disponible y por eso yo te admiro mucho y estoy feliz de ser tu mamá. Estoy agradecida de ser tu mamá. Estoy muy orgullosa de serlo. Y eres un poquitito toc con el orden, pero eso parece que viene no de muy lejos. ¡Zapa! Y te quiero decir que te quiero mucho, te amo, y te mando un enorme abrazo y un beso grandote, grandote. ¡Muy bien! Sí, vos, la pupi. Pero yo la encontré que no es nada como dices tú, de seca o dura, la encontré súper cariñosa. No, sí, si es cariñosa, la verdad es que es de personalidad. Mira, si el más duro soy yo, en la vida me cuesta mucho llorar. ¿Y sabes por qué? Esto me lo dijo mi hija. Yo tuve una polona que falleció en el año 96, y estuve tan mal y lloré tanto, que hay una frase que mi viejo me ha dicho antes, que me decía, como se paró mi mamá, lloré tanto que se me sacaron las lágrimas. Yo después, cuando murió mi papá, yo no pude llorar. Es como que lloráis por dentro, pero no lloráis físicamente. Yo puedo estar equivocado de lo que te voy a decir, pero yo siento que tú has vivido historias, como te decía, excepcionales, historias de amor increíbles. Son como esas historias que uno realmente diría como de películas. Y esto que quiero conversar contigo nunca lo hemos hablado profundamente, y tiene que ver con esa historia de amor, y posterior al accidente, porque tú por liabas con la Sole, tú tenías una relación muy bonita. Estamos hablando del año 96, 97. ¿Cuánto tiempo llevas peleando tú cuando ocurre el accidente? Como dos años. Pero más que la cantidad de tiempo que llevara, es lo que significó la Sole en mi vida, es como un amor fulminante. No sé siquiera, ¿no? Pues... Además ella era una ángel así, desde físicamente hasta lo que significó, digamos. Fue una historia muy extraña al inicio, y que te... Esa es como historia de princesa que no pueden terminar bien. Cuéntame, ¿cómo parte el inicio? ¿Cómo comienza esto? Yo estaba en periodismo, estoy en periodismo, y... No sé si, bueno, el tercer año, y entra ella como mechona, y... Y es una... Es una mujer que entra así como... Tú como tercero estás organizando la fiesta mechona, Entra a la puerta y como que las miradas de todo el mundo se van hacia... ¿Viste? Como... Y tú decís, yo con ella me quiero casar. Bueno, y nos pusimos a pololear y... Y... ¿Cómo era tu pololeo? Era un pololeo... Muy intenso, muy hermoso. La Sole... Era... Una calle increíble. Eh... Lo pasamos muy bien. Y además, como asistió de película, las historias... Que terminaron en la tragedia, digamos, fueron muy... Increíblemente... Miradas después... Coincidentes, digamos, o así como tú decís, imposible que haya pasado. ¿Por qué? Yo choqué dos veces mi vida. ¿Dios? Dos. Las dos veces, un 15 de agosto. Las dos con ella. Una, un año antes del accidente que fue fatal. La primera, culpa mía, no sé, pero un accidente chiquitito. Se me fueron los frenos, camino a Algarrobo, no me acuerdo. La segunda... Cuando fallece. Yo venía a la Blondie y me chocaron los tipos que pasaron luz roja, dado vueltas curadas... En fin. Y entre una historia, entre un accidente y el otro, ella se fue a México. No habíamos peleado. Una pelea, Diego. Por lo luego, una pelea estúpida. Se fue a México y ella tenía que volver un 17 de agosto. No echaba menos y volvió el 13 de agosto. O el 12. Y falleció el 15. Y entre medio me regaló un libro de uno de los favoritos, que se llama Así es Luis, un estudio americano, que se llamaba Una pena observada. Y el libro, Luis, se escribe cuando muere su pareja de cáncer. En ese caso, y es que el preso vuelve y me lo regala con una dedicatoria que es increíble. Ahora sí, como para Julián, por este amor increíble que tenemos, y si algún día yo no estoy, o algún día uno no está, me lo regala un poco antes del accidente. que finalmente le cuesta la vida a ella y a mí me dejó mal. Mal, mal, digamos, de salud primero y después... Entonces fue una historia muy, muy increíble. Me costó muchísimo recuperarme. No pude ir a su funeral. Dice que a los muertos hay que enterrarlo. Esto yo te lo conté alguna vez, pero a los muertos hay que enterrarlo. Y cuando tú no lo entierras físicamente, estás en ese momento y vas después de un mes o dos que pudiste salir de la clínica, vas al Parque del Recuerdo y ves... Puesta la lápida, ¿verdad, claro? Tú decís... Acá. La vida anterior la tenía al lado mío y ahora veo en su nombre, María Soledad Arisa Alonso. ¿Viste? Me costó mucho. Estuve fuera de la vida completamente. Eso te quiero preguntar, porque ocurre el accidente. ¿Tú pierdes la conciencia en ese minuto? Sí, porque inconsciente. A mí me chocaron en Pocuro con amapolas. Y en Amapola es una calle muy peligrosa, siempre hay mucho accidente porque viene como de una curva y la gente... Bueno, y estaba de moda en esa época, me acuerdo, jugar a la rueda rusa, que eran los cabros que andaban curados, qué sé yo, pasaban a las luces rojas. Era como un desafío. Y bueno, estos que me chocaron, que venían en un furgón, pasaron a las luces rojas y me chocaron y me tiraron contra una... Y yo despierto, venía de la Blondie, con mi discoteca en la Alamé y despierto con bomberos, un montón de gente, sin entender nada, digamos. Y la sola al lado mío, la mano tomada, ella se veía bien y yo abro la puerta y ahí yo me paro y caigo. Caigo y ahí me subo a la ambulancia y la sola no la vi más. En la ambulancia que me llevaban a mí al hospital El Salvador, yo pregunto cómo está mi pulmón y la enfermera me dice bien, bien, la van a operar. Un problema, un pulmón. Y yo, como estábamos a menos, yo de salud, como que cierro los ojos y te veo, así como medio abierto, veo a la enfermera que estaba como a mis pies, que le hace a la que está atrás, le hace así. Y ahí se me acabó el... Me di cuenta que en el fondo lo que me estaba diciendo no era verdad. Y al final, efectivamente falleció a las dos horas. Y ese fue un momento así... ¿Cómo te lo digo? Es inconmesurable de dolor. Es una cuestión... No recuerdo... Incluso las felicidades máximas mías, que siento mi hijo, son incomparables en términos de intensidad, con ese grito de dolor. Me costó mucho... Como querer vivir, ¿esto no? Me costó mucho. He perdido todo el sentido, hay un sinsentido completo. Todo el sentido. Todo el sentido. Yo me paraba en un balcón y yo miraba a Sánchez Fontesilla, viste que hay un parque, y yo miraba y pasaba gente y yo... yo me veía afuera. Como decía, ¿estos toques buenos tienen vida? Yo no. ¿Me quedé? Me cuidaban amigos afuera de la pieza, mi mamá tenía todo un sistema porque estaba preocupada por mí. Así que me costó mucho. Además, yo el primer dueño o tres, iba al cementerio todos los días. Todos los días. Una vez que salí de aquí, todos los días. ¿De lo que es todo el día? Todos los días. Iba a la radio, me sentaba y me parqué el recuerdo. ¿Y estabas con ayuda psicológica en todo ese periodo? Sí, sí, sí. En ese periodo, sí. Para mí fue muy importante después de un par de años la relación que inició con la... Daniela, que fue mi señora y que me ayudó y fue muy importante. O sea, fue lo que me volvió a levantar un poco como volver a engancharte. Y cuando estoy triste, como estos dos años no han sido fáciles en el sentido de que tenías que armar una casa. He pasado obviamente por diferentes periodos. Que de repente, no sé, te toca una fecha que quizás antes te tocaba con el ruido de todo y... Ahora estás en silencio, estás en suave. En silencio, digamos, y vamos ordenando. De hecho, tengo la caja, la foto arriba. Es algo que siempre me he acompañado. ¿Tú tienes guardado toda la fotografía, las cartas, todo? Todo. Todo. Y que hace tu tiempo imagino que vuelves... Sí. Cuando estáis solos con mayor razón. Pero no es competencia de nadie. Es tuyo. Es tuyo nomás. Es mío. Es como que... Es como... Vive dentro tuyo. Eso. La Sole ya es... Es como yo. No es para que si uno eventualmente... La Daniela, que era mi pareja o cualquier persona que pueda venir en el futuro se ponga a poner celosa de esto. No es que yo sigo enamorado y pegado porque hablo de ella. Eso no es así. Es parte de mi vida. Siento que hay mucha reflexión. ¿Sabes lo que me cuesta? Me cuesta hablar de mí. Pero eso está mal. Por ejemplo, por eso decía, yo doy muy pocas entrevistas. No haciendo que promocionar un programa. Pero así como... Lo que estamos haciendo ahora... Yo creo que contigo es la persona que más... Entre vértigo y un par de programas más. Yo... Me cuesta mucho como que... Oye, ya, pero cuéntame tu historia. Me cuesta. La gente que está viendo ahora puede decir, oye, pero si igual está... Está respondiendo y está hablando. Sí. Sí, porque si hiciste hacerlo lo va a servir. Pero lo hago una vez al año. Me cuesta mucho... Que yo sea el tema. Teníamos una canción con la Sole. No teníamos varias, pero... Había una... que se llama... Trátame suavemente, me parece. De Soba Stereo. Y que... Me pasó que los primeros años yo era un huevón así, pero obsesivo. La ponía. No sé si te hicieron, ¿no? No, 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 pero... Agárrate la baranda, agárrate la baranda. Este es el lugar donde se junta toda la familia. Esta es la gracia del departamento, porque... Es increíble. Amplitud, ¿no? No, pero... Y esto, la más tabasco... A toda tu vista. O sea, eso es tu historia, lo que te gusta a ti. Quise replicar como el Liguria. Eso fue como el concepto. ¿Y hasta qué hora he estado aquí más tarde o...? No, temprano, en la mañana. No, no, pero quise replicar el Liguria, ¿cachai? Como... Espectacular, po... Acuéntame, ¿por qué pusiste? Aquí tenés... Mira, desde Axl Rose, Freddy Mercury, con Marley, Elvis, Elvis, Víctor Cara, Los Bunkers, que hizo hispanático, Los Bunkers. ¿Chiquiara? Claro. La U. La U. Y aquí tenés cosas tuyas también. Fíjate, ¿sabés? Tengo unas cosas mías. Ya, pero cosas fajitas. Por ejemplo, hay talento chileno, ahí con Iván Zamorano, en la Teletón. Ahí está el cuento, con Don Francisco. A ver, FBN ayuda a pasar las penas en el matinal. Eso es cuando falleció Felipe. Cuando falleció Felipe. Me acuerdo haber ido el matinal después, desde Canal 13, cuando fuimos con la Tonque. Y... Y eso no fue menor, porque tú no ibas a Televisión Nacional, obviamente, hacer el matinal, tú ibas a hacer otros proyectos. Entonces, yo estaba haciendo Factor X y un minuto para el canal. Claro. Y... pasa lo que pasó, pues, en el... Entonces, yo termino haciendo el programa, incluso, con la Carola, después solo, yo estuve tres, dos meses solo, y después llega la Karen, que era lo que yo quería, Y estuvimos cinco años, hasta... Y con la cara de Max, tú eres muy amigo. Muy amigo. Y es tu como pareja natural, es como, no sé, yo creo, vaya una amiga, es como... Y después a mí me echan. No me renuevan. Yo siempre digo, soy súper honesto, digo, no... Eh... Porque, claro, al matinal ya no rendía, y todo. Y yo, yo siempre digo, a mí, eso no te la Yoya López, que es la... que le trae Julián, o sea, no, pero digamos que tú vas a hacer otras cosas, y que no... No, digamos la verdad. Es parte de la vida, y las carreras, los animadores son así. Ahí está la pasapalabra, que además nosotros competimos, pero el arte no. No, ahora no estáis ganando. Esa... No, pero no, no, no. Esa es muy importante de portada, porque fue cuando yo tuve un infarto. Oye, bueno, acontecido. No. Cuando tuve un infarto, la cuarta saca esa portada, que para mi familia fue tan linda. Pasapalabra, tras un infarto, al miocardio, Julián F. me vendía de adivinar lo que todo Chile le envía para salir adelante. Fuerza. Precioso, con el rosco, en su mejor momento pasapalabra, un fenómeno. Ando a la cuarta. Hago el programa, me voy yendo y aparece la producción. ¿Ya? Me dice, no, tenemos que ir a la católica, fue un tema médico legal del canal. Y en el examen me descubren un hallazgo. un tumor cerebral grande. Y digo, le digo, oye, ¿qué hago? Por la verdad, que tu vida no estuvo era bien malo. Y por otro lado, no te querían operar en Chile, que nadie se quería arriesgar. Lo que pasa es que había muchos riesgos de que yo quedara como así, con parálisis facial. ¿Estás metido con alguien aquí alguna vez o no? ¿Alguien como quien, decís tú? ¿Estás preguntando? ¿Estás metido con alguna amiga acá alguna vez? Qué pregunta difícil, ¿ah? Eso no es timbre, ¿no? Con una amiga, estoy diciendo. Regresa el 13 en la pasión de los programas de talento. La emisión. Show sorprendentes. Y la posibilidad de cambiar tu vida. Si crees que cantas como tu artista favorito, esta es tu oportunidad de transformarte en un ícono de la música. ¡El ganador es! Inscríbete en www.13.cl y envíanos tu video y sé parte del reciente programa de talentos Éxito en toda Europa. Lo mejor de la programación estelar de Canal 13 está en una nueva señal. 13 Prime, los grandes estelares de la televisión chilena, los programas de conversación que marcan la pauta y los que nos hacen viajar por Chile y el mundo. Están en la nueva señal 13 Prime, la señal de la programación Prime de Canal 13. Soy Sandro Medina Herrera, oriundo de San Fernando y desde niño siempre interesado en conocer y rescatar nuestras raíces. En Tu Cultura, Mi Cultura iremos en búsqueda de familias que le ponen el hombro, cabeza y manos a nuestras tradiciones. Bienvenidos a Tu Cultura, Mi Cultura. Este lunes en ¿Qué dice Chile Celebrity? Dos equipos expertos en carcajadas, fusión humor. Quisiera ser un pen. No eres, no eres, no eres. ¡Sazam! Versus los atletas de la risa. BAM, 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 BAM. BAM, 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 BAM. ¡Ay! ¡No, Chuchi! ¡Oh! ¡Alta vida! ¡Ajale, jale! Un duelo hecho para pasarlo bien. ¿Qué dice Chile Celebrity? lunes 19.30 horas por entrece. Desde este lunes Música maestro Comienza la recta final de Aquí se Baila Tengo un apetito de baile enorme Y los jueces El jurado que viene del frío Serán mucho más estrictos Yo no quiero ni verlo O te veía contenta bailando Eh, parejito Porque solo quedan los mejores Sí, 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 sí Y cualquiera puede ser eliminado A mí estas cosas me pasan muy poco en la tele Aquí se Baila Talento por sobre la fama Lunes a jueves Después de Tele 13 Central Por el 13 Presenta Claro 13T es la nueva señal de series y teleseries de 13 Go Las historias que te emocionaron Que te encantaron Que te hicieron reír Vuelve a ver las mejores producciones del 13 Clásicas y actuales En un solo lugar 13T Una nueva señal para disfrutar De las mejores series y teleseries De Canal 13 Desde niña he disfrutado estar conectada con la gente No solamente comunicando Sino también escuchando a las personas Y eso es lo más importante Por eso decidí ser periodista Este 2022 Llego a Aquí Somos Todos Con una tremenda misión Estar más cerca A través del servicio La información Y la solidaridad Nos vemos mañana Porque Aquí Somos Todos Es Televisión al servicio de las personas Aquí Somos Todos Estreno Mañana 16 horas Por el 13 Que dice Chile Liga de Campeones Martes a Viernes 19.35 horas Por el 13 Te presentamos 13 Go La nueva forma de acceder A nuestros canales 4 nuevas formas de divertirte E informarte 4 nuevas señales Todas juntas En una sola aplicación Nuestra señal Nuestra señal 13 Entretención También 13 Teleseries Y por supuesto 13 Prime Con los mejores estelares Y si quieres informarte La señal T13 en vivo 4 señales disponibles En una sola aplicación Las 24 horas del día Ya lo sabes Conéctate Infórmate Y diviértete En 13 Go Saca al maestro Que llevas dentro Junto a Mamachas ¿Recuerdas la última escultura Augusto Dedicado a una mujer Que viste? Escultura así como La General Maquedano No 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 he visto No En algún museo Quizás cuando chica No No difícil Te podría decir Gabriela Mistral Que está en mi cuña Y yo no he ido para allá ¿Cómo que no he visto? ¿Qué porcentaje de esculturas Dedicados a una mujer Crees que hay? ¿Será un 30? 18% 40% 15% No Es un 4,7% En Chile No puede ser un 4,7% Es ser como mal agradecida Es triste Poquitísimo ¿Cierto? Es por esto que 13M Presenta Monumento de Mujer El museo abierto Dedicado a la mujer Más largo del mundo Convocaremos a distintos artistas Vas a realizar esculturas Bustos y murales Que serán instalados A lo largo de todo Chile Y así Emparejaremos la cancha Queremos que la cultura Tenga cara de mujer ¿Quieres elegir Qué monumento Estará en tu región? Ingresa El cambio climático Es el problema Que define a nuestra época Por eso en 3CC Hace más de 10 años Que estamos comprometidos Con el cuidado Del medio ambiente Y hemos querido provocar Y mostrar tantas acciones Innovadoras Fuimos pioneros En tener un programa De conciencia ambiental Como factor de cambio Y desde ese momento Muchos contenidos Se han sumado Porque aunque creamos Que nuestras acciones Son pequeñas Juntos podemos soñar Con un futuro mejor 3CC En la cultura de cuidarnos Soy Yaniván Y quiero invitarlos A recorrer todo Chile Para buscar en los rincones Más escondidos A los mejores productores De queso Chanco Mantecoso Gruyere Azul Roblochon Camembert Brie fresco De cabra De oveja Conoceremos Todos los detalles De su elaboración Desde el cuidado De los pastos Y el ganado Hasta sus recetas Mejor guardadas Disfrutaremos De las mejores Formas de maridaje Y en el camino Descubriremos Historia Que nos mostraran La calidez De la gente De nuestro país Acompáñame A responder Esta sencilla Y deliciosa Pregunta Que es que sé Soy Sandro Medina Herrera Oriundo de San Fernando Y desde niño Siempre interesado En conocer Y rescatar Nuestra raíz En tu cultura Mi cultura Iremos en búsqueda De familias Que le ponen El hombro Cabeza Y manos A nuestra tradición Bienvenidos A tu cultura Mi cultura Ahí está Más a palabra Que además Nosotros competimos Esa Esa No, ahora no Está ganando Esa La cuarta Esa casa portada Que para mi familia Fue tan linda Pasapalabra Tras un infarto Al miocardio Julián F Me ende de adivinar Lo que todo Chile Le envía Para salir adelante Fuerza Precioso Hermoso Con el rosco En su mejor momento Vas a hablar Un fenómeno Y ande la cuarta Esto es Bueno Fibre de baile Que fue un fenómeno También Ahí está Factor X Que te decía Que conocía Z-Bosio Este es mi Spiderman Mi súper favorito Que te va a mostrar Spiderman Puede ser una niñez Pero niñería ¿Por qué te gusta Spiderman? Toda la vida ¿Por qué? Porque fue mi Porque me gusta el traje Siempre lo amé Y el Benja Mi hijo Cuando era guagua Era fanático Fanático Que su pieza Estaba decorada De Spiderman La U Bueno Mi pasión de la vida Yo voy al estadio Siempre Bueno Ahora no se ha podido Por pandemia Y si no puedes ir al estadio ¿Qué los partidos Acá en el Estadio Lo hizo él? Es que nunca Si juega en Santiago Bueno Es que ahora De hecho jugo en Rancavo Nunca si juega en Santiago Yo no voy al partido Salvo Salvo Que no sé Mi hijo no pueda ir Porque ahora voy con él Si no voy con él no voy Voy con un grupo de amigos Toda la vida Y si hay en Regiones Ahí lo ves por tele Si hay en Regiones Lo ves por tele Lo ves por tele Ya Pero tú eres fanático 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 No, no, no Esa Yo no Eh Una vez dije Una barbaridad Que Pero Me mataron Dije Pero una broma Ya Un entrevista Felipe Bianchi Ya Dije Cuando bajó la U La U bajó a Sí En 88 Cuando bajó la U Lloré tanto Como cuando falleció mi hijo Pero era una broma Y bueno Dígate Me hicieron bolsa Cómo compara A la U con su papá Tengo un regalo Que va a ayudar a tu fanatismo No O sea ¿Tú conocís Zappin? Sí Ya Mira Esto Es un código de Zappin Que tú ahora Sin poner un peso Estás suscrito a Zappin Es nuestro auspiciador Y mira Zappin Es lo mismo que Netflix Pero con canales De televisión Yo lo conozco Perfecto Ya Y te das cuenta además Que son más de 120 canales Para ser canal del fútbol Y ahora tú estás suscrito Y sin cable Porque aquí no necesitas cable No necesitas enchufar nada ¿Cachai? Es una app directa Así que con esto te tiro Toma Estás listo Gracias Zappin ¿Y el código de Zappin? Sí Está listo para ti Muchas gracias Este es un tremendo peso Muestra para aquí lo que hay allá Escuché Yo sé que estás escuchando Porque yo soy sordo Estás escuchando un ruido ¿Tú de qué lado quedaste sordo? De la izquierda Lo cual es que una vez Me animamos teletón Y Turi Ciego de Yo soy ciego de la izquierda Claro Entonces la lógica es que estemos Yo no El problema Nosotros estamos mal Yo escucho por acá No no Yo escucho por acá Sí Tú no escuchás por ahí ¿Y tú me veís por ese? Yo te veo por este Y yo no te escucho por este Claro Y si nos ponemos acá Yo no te veo Y tú me escuchás Sí No vamos a ver Aníbal nunca juntos Esto es como Como no tengo jardín Esto es como Hablamos con la Marcela Hacer como un sector playa Que está como medio playero Así como ¿Querés ponerlo para hacer asado? La verdad La verdad Nada No tengo idea No tenía idea de hacer asado Hostia yo soy seco Cuán seco va a hacer asado Porque además la partida está nueva Para prender fuego Tengo que llamar un amigo El lujito del animador Es la La vecinita que Ahora yo riendo acá Esto venía ¿Ah, esto está? Sí, todo esto está O sea, no la decoración Pero Está calentita Yo me meto de repente Mira, lo usan más mi hijo ¿Ya? ¿Tú están? Y yo lo ven, te lo he usado No es que yo haya cerrado aquí Para que nadie me vea Ah, no, no No se trata de eso Se trata de eso ¿Te has metido con alguien aquí Alguna vez o no? Alguien como quien Decís tú Estoy preguntando ¿Te has metido con alguna amiga acá? ¿Alguna vez? ¿Qué pregunta difícil, ah? Eso no es timbre, ¿no? Con una amiga estoy diciendo Sí Sí No Sí Yo tenía idea que el sexo Pasó de moda Es difícil, ah, cuando tú separaste Después la parte sexual es difícil ¿Por qué Zapping es una mejor alternativa para ver tele? Lo primero es lo más evidente Zapping es una app Y por lo tanto funciona con internet ¿Qué ventajas tiene esto? Que puedes verlo en tu Smart TV Computador, celular o tablet En cualquier parte Lo puedes contratar tú mismo Desde Zapping.com Y en menos de 5 minutos Vas a estar viendo tele Nadie va a ir a tu casa a instalar nada Nadie te va a taladrar la pared Porque no necesita cables Antenas Ni decodificadores Queremos darte la libertad De llevar la tele a cualquier parte Descarga la app de Zapping Y disfruta más de 100 canales en HD En cualquier dispositivo inteligente Empieza ahora tu prueba gratis De 7 días En Zapping.com Eh, te tenías Mírate Lo que pasa es que no No, esto era No, no ¿Me tenías bien preparado? Lo que pasa es que como no No soy bueno para hacer asado Ya, me tenías picoteo Estoy medio dieta Te hice una tabla como de producto ¿Sí? ¿Cuánto te salió? ¿Cómo echaste la tele tú? Porque tú eres un año Un año y medio mayor que yo Entré Y yo me acuerdo que en TVN En TVN había un Era talento con la Susy Fitchker Sí, vos ¿No es cierto? Espectacular Yo también tuve té, vos Sí, vos Pero yo estuve un año después que tú Eh, y me acuerdo patente Porque la Susy La gran maestra Espectacular Yo llego al área de talentos De TVN Que además no se pagaban ni un peso Sino que te invitan Y te preparaban Sí, vos Eh, y el año anterior Lo habías ganado tú Porque eso es como que se competía Y se ganaba Y tú No, no sé La escuela de talentos se forma Si yo me equivoco Ya ¿Gracias a ti? No, estás loco No, no, no No, hay muchas cosas que son gracias a mí Pero no esa Se forma la escuela el año Que parte el pase lo que pase Ah, perfecto Si no me equivoco Ya Y me llaman a la escuela de talentos Yo no estaba en TVN Y me llaman Y ahí yo entro a la escuela de talentos Y me sacan como Reportero, periodista, notero Payaso Claro Pero tú has estudiado periodismo Yo estoy periodismo Ya, yo te contar Había hecho cosas Siempre te han querido salvar a los niños Pero ahora yo estaba viendo Que te miraba con una sonrisa Como que quería darte un beso Una señora que está en el estudio Por favor, le invito a pasar Un fuerte aplauso para ella Ahí viene ¿Cómo estás señora? Por favor, pase adelante Sube más Al otro año que tú Entraste al pase lo que pase Yo llego al área de talentos Y me dicen Y le quiero ser como Julián Exactamente Yo quiero ser como Julián Ahora voy a entrar yo Porque me dicen ¿Sabes qué? Usted tuvo Martín Hiciste un muy buen año En la escuela de talentos Y me dicen Ahora vas a entrar a TVN Entonces Llego a una reunión Y me dicen Bueno Así como Julián Que es periodista Entró al pase lo que pase Ahora Martín Tú vas a entrar al pase lo que pase Como periodista Y digo Es que yo no estudié periodismo ¿Tuviste en el pase lo que pase? ¿No? No, si no lo aceptamos No quedó No quedé No quedé Y no quedé Porque no había estudiado periodismo Y necesitaban un periodista Y ahí me fui Y por eso entré a televisión Yo ¿Tú querías ser reportero deportivo? Reportero deportivo Sí Y relator ¿Ese era tu rollo? O sea, yo estudié derecho ¿Qué? La verdad que yo estudié ser abogado ¿Te das derecho, güa? En realidad yo soy ingeniero civil No, no Yo quería ser abogado Ya Yo no tenía nada que ver con la tele Yo quería ser abogado toda la vida Ya Yo veía esa serie ¿Te acuerdas? ¿El Canal 13? ¿Será Justicia? Sí O sea Que era un bufete abogado Sí Yo quería ser uno de ellos Ya Y estudié derecho ¿Cuánto tiempo? Un año ¿Y qué pasó? Nada, me fue bien Y un amigo mío Estaba entrando a periodismo Y yo animaba eventos Animaba harto eventos No sé Estación Mapocho En el Parque Erasco En el Apumán Eventos Eventos Como de fin de semana Yo era, por ejemplo Yo era el Dumbo de Jumbo ¿Ya? Yo era el Yo fui Pedro Picapiedra En una exposición que hizo Ya de Gocín En la historia de Mapocho ¿Te acuerdas? Que se llamaba Ah No olvido el nombre No sé Hollywood Cars ¿Te acuerdas? Con esos eventos Yo Ayudé a pagar mis cosas Me compré mi primer auto ¿Ya? Mi amigo en el colegio Ya todos tenían auto A los 18 años Y yo me compré mi primer auto A los 20 ¿Ya? Y después nada Volkswagen Sarreiro Roja Perfecto La cementero Que les diré que Tenía menos esa habilidad Que ¿Qué vos? ¿Qué vos? ¿Ya? Ya, reportero Y te cambiaste a periodismo ¿Por qué? Porque alguien me dijo No sé Tú eres animador Y yo tenía ganas El periodista deportivo ¿Ya? O sea Mi sueño frustrado Es No sé Ir a un mundial Y comentar Y no sé Por qué empecé a animar Y casa cuando ya Llegaste y vienes Pase lo que pase Y ahí Ahí ya empezaste a hacerte conocido De verdad El pase lo que pase Empecé a ser conocido De verdad Es como mi Es como Yo siempre digo Es como mi hijo De verdad ¿No? Empecé a crear Mi propio programa Dentro del programa Claro Con estupideces Pero ya Con tus personajes Julian Mann Que no servía para nada La gran prueba De Julian Mann La gran prueba De Julian Mann Fue vestir al pilucho Para Mi querido Julián Compañero De tantas aventuras Televisivas ¿Cómo no recordar Al gran Once Candidato Este Raro Humorista Que venía De Australia Y que no se adaptaba Al humor De Chile Y yo En el papel De Diuca Chantela Quien era Su escudero Pero también En la época En la gran época Creativa De El pase lo que pase Recuerda Cuando Fuimos A vestir El pilucho Del Estadio Nacional Y no tomamos En cuenta Las dimensiones De ciertas partes De este Monumento Y tuvimos problemas Con la ropa Interior Y en directo Para todos De Chile Me gustaría Presentarlo Como Diuca Chantela Tranquilo Tranquilo Quiero presentar Al gran Animador Infeliz Julián Elfermai Un abrazo Tremendo Gerardo Lula Pero eso Gerardo No había hace tiempo Tremendo Yo también Lo había También trabajé Mucho con él Gran tipo Bueno Con Gerardo Hacíamos Pero ¿Qué pasó Con el pilucho? Llegué a vestirlo Y el programa En invierno Era de noche Porque era De seis y media O ocho En vivo y en directo Un fenómeno El programa Y lo que hacía yo Era También era como Esperaban El espacio Era ya Un programa Dentro Hicimos miles Miles de huevas Hoy día me da vergüenza Terrible Y desafío de hoy Vestir al pilucho De estadio nacional Y yo llevo Un boxer Ya Y cuando En directo Y cuando lo he visto Obviamente el boxer Tiene para Ya Para mear Esta parte Estaba abierta Ya Estaba abierta Y entonces el pilucho Queda ¿Viste el pilucho? Queda Se le sale Queda la Queda el Fico afuera ¿Verdad? ¿Cachai, no? Queda afuera En directo Y Felipe La Karen Y da Fenómeno Y dice Ponce Tengo una foto Aquí de Ponce Hay dos Ponce El Ponce Lo que pasa Y el Ponce De no se juego Ponce candidato A ver yo tengo ¿Cuál es el que tengo acá? El candidato era el de Hola Soy Ponce candidato Y te ha puesto La foto de la Karen Que siempre dice Subiendo para arriba Bajando para abajo ¿Buenas? Bueno, Alberto Hay cosas que he buscado También seré humorista Porque Ponce Candidato siempre ha sido humorista ¿Se acuerdan? Va a llenar Bombero preguntándole Si va a echar combustible Va a llenar Me ollo Me escucho Me ollo Alcayota Dulce de mente Que se rompió Alcayota Yota ¿Quién no? Paraguazo Diciéndole que se detenga El hombre del campo Paraguazo Los animadores son muy especiales Están aquellos que son buenos Para gritar Fantástico ¿Cómo está mi cámara? ¿Cómo están las familias? Fama contra fama Tú entras y te liberas el tercer capítulo ¿Estás imitando bien? Este es que quiero ver La verdad es que imita mal Todos hay imitadores como Willy Sabor ¿De quién es la casa? ¿A quién está imitando? ¿A quién está imitando? ¿A Willy Sabor? ¿Ah? La verdad es que el personaje Es que es malo. Pero espérate, déjame ir al lugar. Bueno, ahí está. Ponce, Ponce fue creado, por eso se llama Gastón Ponce. ¿Por? Porque no venden el nombre, porque los humoristas se llaman Dino Gordillo, Bombofica, Coco Legras. Nombres que tienen como un... Un ritmo, unos sonidos. Un ritmo de acá. Gastón Ponce. No pasa nada. Hay 10 millones de guadones de apellido Ponce, no pasa nada. Se llama Gastón. Y le inventé una historia que venía de Australia, que había sido auxiliado. Se hacía... Los canguros hacen al revés, pero era una estupidez. La gracia de Ponce, y lo que más le gustaba a Felipe, es que era muy malo. El objetivo de Ponce era ser fome, fome, fome. Ese pedido, por ejemplo, estaba de moda... Yo soy Germán, Germán Garmendia. Ah, claro. Era un fenómeno en YouTube y todo. Y así, a teoría, las 42 frases. Sí. Y yo hice esto imitándolo, pero mal. Esa es la gracia. O sea, esto era... Nadie se puede reír con eso. Ahí me cagué en la risa. Pero porque es malo. No te reís porque es bueno, te reís porque es malo. ¿Eso te apuntó también para hacer otras cosas después? Eh... Me voy al baño para que no me viera ella y, estúpido, comete el error de cerrar con llave. ¿Por qué? ¿Para que se le pasara? Para que no entre la Rafa. Y ahí me voy a la chucha. ¿Cómo te pegó la separación? Dura, dura, dura. ¿Sí? Sí. Sí, fue difícil. O sea, hasta el día de hoy ha sido duro. ¿Cómo fue la conversación con tus hijos? O sea, cuando les comunicamos fue tremendo. Fue tremendo. Fue tremendo. Porque ahí uno les comunica en pareja, digamos. Y fue como... Fue devastador. Mirá lo que te tengo. ¿Qué te crees que esa cosa no se la dicen a uno? Este lunes, en ¿Qué dice Chile Celebrity? Dos equipos expertos en carcajadas. Fusión humor. Quisiera ser un pez. No eres, no eres, no eres. Shazam. Versus los atletas de la risa. Guapa, 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 guapa. ¡Ay, no, chuchis! ¡Ay, Camila! ¡Éjale, éjale! Un duelo hecho para pasarlo bien. ¿Qué dice Chile Celebrity? Lunes, 19.30 horas, hora en 13. Desde este lunes... Música, maestro. Comienza la recta final de Aquí se baila. Tengo un apetito de baile enorme. Y los jueces... El jurado que viene del frío. Serán mucho más estrictos. Yo no quiero ni verlo. ¿O te veía contenta bailando? Eh... Parejito. Porque solo quedan los mejores. Sí, 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 sí. Y cualquiera puede ser eliminado. A mí estas cosas me pasan muy poco en la tele. Aquí se baila. Talento por sobre la fama. Lunes a jueves. Después de Tele 13 Central. Por el 13. Presenta. Claro. 13T es la nueva señal de series y teleseries de 13 GO. Las historias que te emocionaron. Que te encantaron. Que te hicieron reír. Vuelve a ver las mejores producciones del 13. Clásicas y actuales. En un solo lugar. 13T. Una nueva señal para disfrutar de las mejores series y teleseries de Canal 13. Desde niña he disfrutado estar conectada con la gente. No solamente comunicando, sino también escuchando a las personas. Y eso es lo más importante. Por eso decidí ser periodista. Este 2022 llego a Aquí Somos Todos con una tremenda misión. Estar más cerca a través del servicio, la información y la solidaridad. Nos vemos mañana. Porque Aquí Somos Todos es televisión al servicio de las personas. Aquí Somos Todos. El cambio climático es el problema que define a nuestra época. Por eso en 3CC hace más de 10 años que estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Y hemos querido provocar y mostrar tantas acciones innovadoras. Fuimos pioneros en tener un programa de conciencia ambiental como factor de cambio. Y desde ese momento muchos contenidos se han sumado. Porque aunque creamos que nuestras acciones son pequeñas, juntos podemos soñar con un futuro mejor. 3CC. En la cultura de cuidarnos. Las caras de la moneda. Ya conoces al presidente, ahora conocerás a la persona. Este lunes, Gabriel Boric. Después de Tele13 Central, por el 13. Nos vemos en las caras de la moneda. Te presentamos 13 Go, la nueva forma de acceder a nuestros canales. 4 nuevas formas de divertirte e informarte. 4 nuevas señales. Todas juntas en una sola aplicación. Nuestra señal 3 entretención. También, 13 Teleseries. Y por supuesto, 13 Prime, con los mejores estelares. Y si quieres informarte, la señal T13 en vivo. 4 señales disponibles en una sola aplicación, las 24 horas del día. Ya lo sabes. Conéctate, infórmate y diviértete en 13 Go. Saca al maestro que llevas dentro. Junto a Mamachas Pim. ¿Recuerdas la última escultura o busto dedicado a una mujer que viste? ¿Esculturas así como la General Maquedano? No. 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 No, no he visto. No. ¿En algún museo? Quizás cuando chica. No. No, difícil. ¿Te podría decir Gabriela Mistral que está en mi cuña y yo no he ido para allá? ¿Cómo que no he visto? ¿Qué porcentaje de esculturas dedicadas a una mujer crees que hay? ¿Será un 30? 18%. 40%. 15%. No, es un 4,7%. ¿En Chile? No puede ser un 4,7%. Es ser como malagradecida. Es triste. Poquitísimo, ¿cierto? Es por esto que 13M presenta Monumento de Mujer. El museo abierto dedicado a la mujer más largo del mundo. Convocaremos a distintos artistas a realizar esculturas, bustos y murales que serán instalados a lo largo de todo Chile. Y así emparejaremos la cancha. Queremos que la cultura tenga cara de mujer. ¿Quieres elegir qué monumento estará en tu región? Ingresa a monumentosdemujer.cl Regresa el 13 en la pasión de los programas de talento. La emoción. Show sorprendentes. Y la posibilidad de cambiar tu vida. Si crees que cantas como tu artista favorito, esta es tu oportunidad de transformarte en un ícono de la música. El ganador es... Inscríbete en www.13.cl y envíanos tu video. Y sé parte del reciente programa de talentos Éxito en toda Europa. Lo mejor de la programación estelar de Canal 13 está en una nueva señal. 13 Prime. Los grandes estelares de la televisión chilena. Los programas de conversación que marcan la pauta y los que nos hacen viajar por Chile y el mundo. Están en la nueva señal 13 Prime. La señal de la programación Prime de Canal 13. Soy Yann Iván y quiero invitarlos a recorrer todo Chile para buscar en los rincones más escondidos a los mejores productores de queso. Chanco, mantecoso, gruyere, azul, roblochón, camembert, brie fresco de cabra de oveja. Conoceremos todos los detalles de su elaboración, desde el cuidado de los pastos y el ganado hasta sus recetas mejor guardadas. Disfrutaremos de las mejores formas de maridaje y en el camino descubriremos historias que nos mostrarán la calidez de la gente de nuestro país. Acompáñame a responder esta sencilla y deliciosa pregunta que es que sé. Soy Sandro Medina Herrera, oriundo de San Fernando y desde niño siempre interesado en conocer y rescatar nuestras raíces. En Tu Cultura, Mi Cultura iremos en búsqueda de familias que le ponen el hombro, cabeza y manos a nuestras tradiciones. Bienvenidos a Tu Cultura, Mi Cultura. Ponce, Ponce fue creado, por eso se llama Gastón Ponce. ¿Por? Porque no venden el nombre, porque los humoristas se llaman Dino Gordillo, Bombofica, Coco Legras, nombres que tienen como un... Un ritmo, unos sonidos. Gastón Ponce. No pasa nada. Hay 10 millones de guayones de apellido Ponce, no pasa nada. Se llama Gastón. Y le inventaba una historia que venía de Australia, va a decir auxiliado. Se hacía... Los canguros hacían al revés, pero era así, era una estupidez. La gracia de Ponce, y lo que más le gustaba a Felipe, es que era muy malo. El objetivo de Ponce era ser fome, fome, fome. Entonces, ese pedido, por ejemplo, estaba de moda... Yo soy Germán, Germán Garnendia. Ah, claro. Era un fenómeno en YouTube y todo. Y hacía, te acordé, las 42 frases. Y yo hice esto imitándolo, pero mal. Esa es la gracia. Fuego. Nadie se puede reír con la... Ah, yo me cagué la risa. Pero porque es malo. No te reís porque es bueno, te reís porque es malo. ¿Eso te apuntó también para hacer otras cosas después? Sí, sí. Hay una vez que yo imito a Jerko Puchento, que estaba de moda en Canal 3. Bien. Y yo hago Ponce Puchento. Sí, me acuerdo perfecto. En Noche de Juego. El programa de Guardo Domínguez. Y salió muy bien la imitación. Tanto así que el día siguiente Larry Mood dijo que el evitador es mejor que el original. Se enojaba el Daniel y era cagada. Y Eduardo Domínguez me dijo que yo vaya todos los domingos a hacer el programa. ¿Y es? Y tenía actores, no sé, 45 minutos. Ahí, por ejemplo, hubo unos comienzos de Kramer. Pero la gracia del personaje era que era malo. Y además revelaba la tele por dentro. Por ejemplo, el Rafa. Eduardo era muy obsesivo en que no se supiera que el programa era grabado. Entonces, yo sin decirle a nadie, mi objetivo era que se supiera que era grabado. Entonces, yo digo, bueno, ¿ustedes creen que este programa era en directo? Sí, el Rafa. Y digo ya, y entra una tele, y entra una tele. Una tele, la enchufo. La enchufo y le digo, Rafa, mira, si estamos en directo... Debería salir el programa, ¿eh? Deberíamos estar saliendo nosotros a la vinagora. No, Carlos Pinto. Con media culpa. Te he pasado por operas canales, porque fuiste en TVN, después te fuiste a Chilevisión... O sea, los dos canales principales, estuve en Canal 13 un rato corto que fue Acoso Textual, que fue donde me caí... Tengo una imagen, güa. Mira. Estaba Soleal Real invitada, si no, yo, güa. Estaba Soleal Real invitada. Sí, pues estaba Soleal Real. Que era canciller. Comerciales, y volvemos inmediatamente con... Después, tratamos con Soleal Real, que era Cosa Textual. Yo estoy en ese callo. Este es Valle. Ahí estáis tú. Estoy conversando. Claro, Valle. Estás caminando. Y eso, después de la caída, ¿no? Estás pagando la cabeza. Eso, después de la caída. La caída fue en la previa que el programa se dio en el aire. Yo estaba en lo que llamamos tele calentando el público. Ya. Que como... Y había un foso, ¿te acuerdas? Sí. Y le invitaba a su vía del foso. Y yo, animando, me caigo, se abre el foso, se abre, se abre, antes de empezar, un minuto antes de que se abre. Y me caigo. Ah, ¿para abajo? El foso. De cabeza. No, me cae el parrilla, güey. ¿Sabes vos? Pero de cabeza. Ah, me caigo abajo. Y me caigo. No, 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 de cabeza, pero me caigo y me golpeo la cabeza. Ya. Pero no sangrena. Cuesta mantener una relación con el problema de tu mamá. Pero hay que tomar el hecho de que si eres un buen hombre, y hay que confiar, como dice Gabriel, en el criterio de tu mamá, Pachi, creo que hay que pensar en que tu mamá también es una mujer. Y hago el programa. Ya. Como tú me diste, hago el programa. Pero, y yo estaba de cumpleaños, serio. Estaba de cumpleaños, el 24 de julio, no me acuerdo exactamente el día que fue, o un día antes. Tenía una celebración por mi cumpleaños en mi casa. Ya. Yo casado recién con la Daniela. Hago el programa, y cuando, siete de la tarde, no sé, terminando, yo tenía invitado en la casa, me voy yendo y aparece la producción. Ya. Me dice, no, no, tenemos que ir a la Católica, fue un tema médico legal del canal. Porque como te pegaste en la cabeza, puta, si mañana no amanecí. Y en el examen me descubren, fue un hallazgo. O sea, dentro de... La radio me dice, oye, ¿tú sabés qué tenía? Me dice, no tengo el informe final, me dice, pero ¿tú sabías qué tenía? Y yo, ¿qué? Me dice, mira. Me dice, no sé, pues, mañana vamos a ir con los neurólogos. Le llamo a la Daniela, me subo al auto, me voy, pues. Le llamo a la Daniela y le digo, oye, mira, tengo una noticia, pero te la cuento ya. Le cuento y obviamente suspendemos el cumpleaños. Y, guay, familia, toda la cresta, ya empezaba la runa. ¿De cuánto le tomaron un tumor muy grande? ¿Un cuatro centímetros? ¿Cuatro centímetros? ¿Y alojado dónde? Sí, se nota acá. Sí, por tener la cicatriz, pero... Son tres nervios, el auditivo, el trigémino y el del equilibrio, no recuerdo cómo se llaman. El trigémino, que pasa por acá. Desplazando el tronco de cerebro. Ya. Empezamos a averiguar. Finalmente, la decisión, después de como todos tres meses, fue operarlo y me operé en Alemania. Sí, lo que pasa es que hay dos cosas. Una, yo me acuerdo de haber entrevistado a Felipe en ese minuto. Sí. Y Felipe me dice que te había escrito en ese minuto, pero que obviamente tú no estabas contestando en ese minuto los llamados ni los mensajes. Pero Felipe me dice que yo estoy seguro que se va a recuperar. Por lo tanto, que tuve un diagnóstico que era bien malo. Y por otro lado, corréjeme si estoy equivocado, pero yo escuché que no te querían operar en Chile, que nadie se quería arriesgar. Claro, fue como, fue como, lo que pasa es que había mucho riesgo de que yo quedara como así, con parálisis facial. Porque uno es nervio y obviamente podía significar el fin de mi carrera incipiente. Y finalmente fuimos a operar en Alemania. ¿Por qué no querías tú en Alemania? Porque yo quería ponerme acá, me gustaba un país. Operate en tu país. Nunca tuve muchas ganas de Alemania, por la historia mía familiar, del holocausto, como que, si bien los alemanes hoy día no tienen la culpa, pero como que no era un lugar que yo quería visitar. Bueno, y finalmente allá estaba el tipo, era un médico iraní, de hecho, que era como el mejor, el que más veces, porque era un tema de estadística, el que más veces había operado este tumor. Me operan y había que sacrificar algo y me sacrifican el nervio auditivo. Así, perdón, así directa es la cosa, hay que sacrificar algo, digamos. El fondo de lo más probable es que algo, salvemos la vida, salvemos la vida, dejemos que caminando, digamos, pero... Y es una decisión que toma el doctor ahí, que tú no participas. Al sacar el tumor, la audición suerte va a ser afectada. Bueno, la perdí casi por 100%, yo tengo 4%. Como el ojo yo tengo un 5%, tú tienes un 4%. ¿Qué es eso? Muchas gracias, secretriz, por favor. Esa secretriz, permiso. ¿Cuánto tiempo demoró, cuánto tiempo duró la operación? ¿No sabes? No, sí, duró, duró harto, duró como 15 horas, 15 horas. De hecho, casi me da mal con la anestesia. Se le pasó la mano con la anestesia y estuve con la UTI con un tema de exceso de anestesia. ¿Y el riesgo de no recuperarse de cuál era? ¿No sabías? Del auditivo estaba más o menos claro, igual que hay como, lo llaman parecia facial, que es una parálisis temporal que después se recupera. Y la recupera, de hecho, con la cara relativamente normal. ¿Y por qué decir relativamente normal? ¿Porque a veces te cae el párpado? Porque, claro, yo tengo un problema en el ojo que se me cae, se me cae más un párpado que el otro. Pero no siempre. Tipo me lame, tipo me lame. Pero no siempre. Y eso es porque los nervios acá hacen que se suelte más. Pero no es siempre. Hay veces que se te nota y a veces que no. Y no es tanto así. Se nota más en cámaras. Lo que sí tuve que aprender es como volver a caminar. En Alemania, digamos, como que vivía un kinesiólogo, me hacía como volver a caminar. ¿Te sacaron el tumor completo? Completo. Me controlo una vez a la hora. ¿Ahí dejaste de trabajar todo ese periodo o después, ¿durante cuánto tiempo estuviste fuera? Estuve su rato hasta que me llaman a Televisión. Y ahí me voy a hacer el matinal de Televisión, Allá tú, primer plano incluso un rato. Y ahí empieza todo de nuevo. Todo de nuevo. No me han pasado anécdotas con el corazón del oído. Yo animo a hartos festivales. Ya. No piña, pero harto de dolmue. Sí, sí. Y de repente, no sé, pues, estoy con alguien que me... No sé si me lo tocó una vez, no sé si era Daddy Yankee, no recuerdo que me dice algo y yo, oye, te había mucho ruido, 100.000 personas en Antofagasta. Y yo le entiendo otra cosa, acá está. Bueno, ¿y quién le contó? Suponte que no recuerdo ahora, pero suponte que... Feliz de estar aquí en Chile. Suponte que él me hizo el feria acá en Chile, pero no puedo cantar otra. ¿Ya? Me acuerdo que yo diciendo que me pidiéndole el bis, pero ya está todo hecho. Y yo, bueno, ese señor, vamos con una más, entonces, Daddy Yankee, y yo, 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 y ya, pues, me fui acostumbrando, y ya, como todos mis amigos, me siento siempre a la izquierda de todos. O sea, yo nunca me sentaría, a ver, ahora estamos callados, pero nunca me sentaría en este lugar, en un restaurante con todos para allá. Bueno. Porque sencillamente no puedo participar de la conversación. Bueno, de hecho, tú, y esto va a parecer ridículo, pero en el fondo, tú ahora fuiste muy cariñoso en darme la posibilidad de que yo me sentara así. para poder verte, porque si no, no te voy a poder ver, porque yo también me siento siempre en el lado izquierdo, para tener el lado derecho. Una pareja realmente terrible. No, guay, terrible. Bueno, yo creo que esto me dio un... Un desastre. Tú dices que, bueno, le había dado varias oportunidades, y ya yo creo que cuando ya está gusteo en día, tú dijiste, no va más, infarto, guay. Y eso yo ya no lo podía creer. Sí, tampoco. Porque además también, cerca de tu cumpleaños, de nuevo. Eh... Claro, por ahí. Es un buen mes, Julio, ¿eh? Es un buen día, ¿verde? De julio a agosto. Jugamos tenis los viernes. Bien. Y no me pregunté por qué. Yo me atrasé en el canal, por ejemplo. Y, bueno, ya no se podía ir a la partida, porque eran Peñarolén, en la cancha de la Leaf, en la liga de fútbol. ¿Vamos a comer entonces? Vamos. Yo estaba cumpleaños, no sé, el día siguiente. ¿Viste? Bueno, había estado, ¿no? Me acuerdo. Y fuimos al helado, digo. Y de repente, bueno, pues, empiezo a sentir como... Bueno, y finalmente le digo, me voy. Ah, ¿te lo hacías sentir mal mientras estabas comiendo? Un poco. Ya, pero dijiste, pico sábado. Pero como, me cayó, vale, pico sábado. Y me voy, me voy, pues, bueno. Estaba en el laván. Ya. Y llego a mi casa. Estaba la Daniela, estaba la Rafa. Y llego a mi casa, ya en el semáforo de donde vivíamos, en el plato, empieza como a tritarme el brazo, así. ¿Y a cuál es la sensación de un infarto? Es tal cual que la describen como que el brazo se manda solo. Eso es lo que me pasó a mí. ¿Tú cachaste que no hay farta? No. Entro a la casa. Le encuentro a la Daniela. Le digo que me pide un té. Me tomo un té. La Rafa, mi hija, que era chiquita, yo me acuesto, llega con... Tenía esas maletinas de juguetes de... Llega y empieza a atender ella. Y me voy... Me voy al baño, para que no me viera ella. Y, estúpido, cometo el error de cerrar con llave. ¿Por qué? ¿Para que se te pasara? Para que no entre la Rafa. Y para que se te pasara, dijiste... Y ahí me voy a la chucha. ¿Qué significa ir a la chucha? Me, me, me... Me desplomo. Y de repente, al minuto, me recupero. Y abro la puerta, y salgo de nuevo, y me acuesto en la cama. Y ahí Daniela había llamado ya a un amigo doctor, y qué sé yo. Y ahí ya terminó, terminó en la... ¿Quién te llevó a la clínica? Daniela. Y entraste por urgencia, obviamente. Entré por urgencia. Y yo no quería que se supiera nada. Bueno, dije, bueno, otra vez, bueno, no quiero... Además, estaba en un gran momento, bueno, no sé. Pasapalabra a tope, bueno. Yo soy muy trabajólico, en ese sentido... No, es que trabajólico, muy responsable, porque la pega. O sea, no quería suspender la grabación del día siguiente, a ese nivel. Pues digo, a la doctora, no voy a... No, no voy a... No, no voy a... No, ni... Y... Empecé a escuchar, Mayday, Mayday, 10, 4, código Q rojo, que llaman al infarto un código, no sé, Q, no sé cuánto. Pa, ambulancia, traslado, no sé... Era un infarto chiquitito, la verdad. Pero yo no tengo ningún... No me puse nada, no tengo... ¿No tenías ten, no tenís nada? Es un infarto chico dentro de todo. O sea, ¿no? Y muchas también cargas genéticas. Mi papá murió un infarto de mi hermano, Claudio, tuvo un infarto cerebral hace un tiempo atrás. O sea, ¿no? ¿Te puede dar? ¿Te puede dar a ti ahora? O me dio a mí. Y... La problema es que siempre me da a mí. Pero vamos a... ¿Por qué siempre me da a la vida? Bueno, no, no, no. No, no, de verdad que como que no... Y es verdad que el doctor... En ninguno de mis procesos de la vida como que yo me detengo a decir, no, es de aquí no... ¿Por qué a mí? No, no. ¿Es para qué? Es para que se saco en adelante, siempre es algo alegre de la... Gracias. Dura, dura, dura. ¿Sí? Sí. Sí, fue difícil. O sea, hasta el día de hoy ha sido duro. ¿Por qué sé que fue tan duro? ¿Fue inesperado para ti? Lo que pasa es que tuvimos 17, 18 años de matrimonio. La gran mayoría de esos años fueron maravillosos, con un par de crisis como todo el mundo. Y si bien no estábamos en el mejor momento de pareja, probablemente no era un buen momento, el último año y medio, no sé. Fue como inesperado en el sentido de que fue como... Es una decisión que yo hubiese querido tomar, digo. ¿Tú te la has querido separar en ese minuto? Yo soy de... También por los niños, yo soy de la idea de que uno tiene que luchar. Pero bueno, no había otro camino. En ese minuto. Y claro, irse a un hotel. Sí, eso no entendí. Así de ni... ¿Por qué te fuiste a un hotel? ¿Por qué no pusiste tiempo para preparar tu salida a la casa? Claro. Una, pero más que nada fue porque uno siempre se va con la esperanza de... De poder volver. Claro. Bueno, y finalmente no fue así. Entonces, tuve ahí dando cuenta, digamos, del tono del tema. Y bueno, terminé ahí arrendando este departamento hace dos años. ¿Cómo fue eso en veces en el hotel? Fueron duros, difíciles, pero igual yo soy bien bueno para estar solo. ¿Sabes estar contigo? Sí, sí, sí. Porque me cuesta mucho estar sin los niños. Entonces, también fue difícil eso. Y para mí, el desde, el desde, y así debes ser en cualquier pareja que se derrompe, es que los niños y los padres tienen derecho a estar la mitad del tiempo... Si uno es un buen padre y es una buena madre, a estar la mitad del tiempo cada uno con ellos. Yo no creo en eso de, como tenés tú también, yo no creo en eso de, ah, fin de semana por medio y un miércoles a la semana. No, no, no es algo que yo entienda, digamos. Pero yo quiero preguntarte cómo fue la conversación con tus hijos. O sea, cuando les comunicamos fue tremendo. Fue tremendo, fue tremendo, porque a ellos no les comunicaban pareja, digamos. Y fue como, fue devastador. Ellos lo han manejado súper bien después, pero fue devastador. Fue devastador, fue... Porque además, ¿me entiendes? Uno como que tiene que ser solidario en el sentido de lo que estáis comunicando, pero no es algo que yo quería. Entonces, es como cuando tú decís... Fuimos todos los de la decisión, pero en realidad no lo sentía yo así. Entonces, me costó mucho hablar. Entonces, niños, bueno, los papás nos vamos a separar. Siempre, siempre fue un tiempo que me hicieron. Fue devastador. Fue terrible. ¡Uf! Además, yo, nosotros nos llevábamos muy bien. Evidentemente que no fue el último mejor año y medio, pero éramos una pareja que... O una familia que lo pasábamos bien juntos. Estábamos mucho juntos los cinco. Fue un golpe duro, que no sé cómo lo van a procesar ellos de más grande, pero fueron saliendo relativamente fácil porque este estilo de una semana y una semana les acomodó. Estaban 15 días con el papá, 15 días con la mamá, semana por medio, 7 y 7. Yo me sentí como un fracaso. ¿Sí? Fracaso me refiero a, no, que hoy la U casi baja, esto es un fracaso deportivo. En lo personal, como un... Como es algo para lo que no estaba preparado. Incluso habíamos pasado alguna crisis en algún minuto del matrimonio en donde uno habíamos sido capaces de dar vuelta a la mirada y seguir. ¿Cómo te... ¿Te pega ese proceso en la autoestima? Uf, esa es... Eso ha sido de las cosas difíciles. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque volver como a... Departido como que me da... De la mosca. Me da como lata... Te voy a decir a tus pies... De repente no quedo bien con esto, ¿ah? Soy como... Como le decían, que no soy muy bueno para hablar de mí. Pensé que a veces era una entrevista, pero no. Es que estábamos, bueno, acérdate. Soy... Me cuesta así como con alguien y salgamos y, bueno, este soy yo y conozcámonos y todo. Como persona, digamos, volver a confiar, el volver como a querer, el volver como a armarte ha sido duro, digamos. Han sido dos años bien solos. Recién como... Como... Empezando a florecer. Claro. Pero... Pero me ha costado el primero dos años. ¿Y autocrítica? Todas las del mundo, ¿no? Es lo que te decía. Pero... Quise yo, de repente, el último año y medio, dos años no fueron los mejores y ahí tiene que ver también con un proceso de la pareja. De pescarse más, de un montón de demás. ¿Y quién te apoya cuando no estás? La Anita que trabaja acá, pero que viene la semana que están los niños. Y... Mi mamá ha harto y hago turnos. Ahora me metí a todos los chats y todos los whatsapps de... ¿Del colegio? De todos los whatsapps del colegio, de todos, todos esos whatsapps que realmente es una cuestión terrible, de repente. Estoy en todo, po. Estoy en todo. Y que me voy a ayudar, qué sé yo. Yo hago mucho, mucho los turnos de los mis hijos más grandes que tienen juntas ya. ¿Ya? Voy a la una de la mañana, a dos y media, a buscar en la van. Y a dejar. Y con eso las chubanes fantásticas. Y a repartir catorce cabros chicos. Siempre soy el de la... O sea, yo la semana que estoy con los niños, las dos semanas, la semana por mes, solo me dedico a, si tengo pega, y a yo. En función de ella. Si tengo un cumpleaños, no voy a ir. Ya. ¿Y la semana que estás diciendo? O sea, yo no voy a salir estando con los niños en la casa. Ya. ¿No sales? No. No, no, no. Estoy como medio fuera de las pistas. ¿Qué tal? ¿Te parece que me han reciente, entre comillas, tu separación, tu relación, cómo es hoy día con tu ex, señores? ¿Hay relación, no hay relación? No, no. No. ¿No hay relación hoy día? No. No. ¿Y tú esperas que se pueda componer esa relación en función de como padre? Hablamos por tema de los niños, que sí, pero no, no, no tengo, no, no soy, no creo que vaya a ser tampoco, siendo súper honesto. Esos, y conozco varios, esos ex matrimonios que incluso comen con sus nuevas parejas y todo, y no encuentro la raja. No encuentro la raja, pero no creo que sea el caso. ¿Y por los niños tú sientes que se puede avanzar en una relación cordial? Sería lo ideal. ¿Te gustaría eso? No, digo que sería lo ideal. Es cierto, pero soy honesto. Sí, sí, guarda. Sería lo ideal, siempre encuentro que es lo ideal. ¿Tu hijo no te lo piden? No. ¿Son conscientes que es un tema los papás y que ellos no les corresponde? Sí, sí. Igual, dentro de todo, creo que, bueno, lo cual son dos años, yo creo que dos años es reciente. Sí, pues es reciente. O sea, yo no estoy divorciado todavía legalmente. ¿Y estás en proceso de divorcio? Sí, estamos en eso, o sea, es algo que a mí me gustaría que pasara, digamos. ¿Sí? Estamos en eso. Entonces, quizás el día mañana uno se puede llevar de jueves y que está de nuevo todo. Pero falta un proceso para cumplir. Sí, falta descansarse varios pueblos y devolverse para que eso pueda ser alguna vez posible. Pero está bien, yo deseo lo mejor. Y además, soy súper consciente de que fui muy feliz, yo te lo puedo decir, fui muy feliz en mi matrimonio. Bueno, con el producto de esos 17, 18 años de matrimonio o el resultado final, digamos, el raya para la suma, son tres hijos maravillosos que tienen tanto de su madre como de su padre. Tanto así que mira lo que te tengo. A ver. Hola, papi, ¿cómo estáis? Espero que estés muy bien. Quiero felicitarte en nombre de la Sara, de la Rafa y también yo, porque lo que hay hecho, tanto en tu vida personal como en tu trabajo, ha sido realmente increíble. Te considero un modelo a seguir en todos los aspectos. La verdad es que cuando es grande quiero ser como tú. Me estoy tremendamente orgulloso de todo lo que hay logrado. También quiero decirte que más que mi papá, te considero uno de mis mejores amigos. Me encanta pasar tiempo contigo. Me encanta ir al Estadio Nacional a ver a nuestra la U con todos los amigos. Me encanta ver películas contigo. Me encanta pasar tiempo contigo. Y la verdad es que soy muy parecido en todo. Y eso me encanta porque tenemos que compartir muchas cosas. También quiero decirte que no sé qué harías sin ti. Que te quiero mucho y te considero una persona muy importante para mí. Y estamos tremendamente orgullosos de todo lo que hay hecho. Te quiero mucho y chao. ¿Qué te quedas con esa no se la dice en alguno? El Benja. ¿El Yelle? ¿Te emocionó vos? Sí. Acuérdate que yo lo panto, ¿no? Sí. No, te dijo algo increíble. ¿Y eso que no le gusta? No, te dijo algo increíble. Te dijo que yo quiero ser como tú cuando es grande, que estoy orgulloso de ti, que lo has hecho increíble. Y que eres mi mejor amigo. Esto vale mucho, Julián, mucho. ¿Me lo mandáis el día después? ¿O cuando lo ves que? Pero me la cago olvidado. Porque no lo conozco. Subir una foto a Instagram con él es un culo. ¿Viste lo fácil que le resultó decirlo? Eso le salió del corazón, le salió del alma. Y a veces uno no se da cuenta porque los niños ya empiezan a crecer y se dan cuenta de las cosas mucho más de lo que uno piensa. Tu hijo sabe perfectamente lo que tú estás haciendo. Sabe perfectamente el esfuerzo que estás haciendo y también que lo haces con mucho amor y que te sale natural. Porque lo amas. Tú me has guiado en el programa sin darte cuenta. Me has ido conduciendo para yo mostrarte las cosas que han ocurrido en tu vida. Pero de forma natural. Es hermoso este video. Y te digo yo también como papá. Esto es lo que más vale en tu vida. Y yo no sé si estás preparado para volver a enamorarte. No sé si estás preparado para volver a tener pareja. Que yo creo que va a llegar, sin duda. Porque es lo que te mereces. Pero esto. No, te digo, bueno. A veces aparecen los videos de uno para el cumpleaños, cuando está en el matinal. Pero esto no lo he escuchado. Aunque he escuchado que te dijera algo así. A eso te lo dicen, pero no... No, de esta forma también. No, con eso. Además, lo conozco. Le carga hablar, le carga la tele. Le carga que yo... O sea, como... No sé. Nunca me ve. Bueno. Ellos saben muchas más cosas que... De las que uno se imagina. Y te felicito. Te felicito por todo lo que has armado. Por todo lo que has logrado. Pues voy a mandar ese video, ¿no? Sí, y te quiero decir que yo siento que tú eres una de las personas que yo más quiero. No solamente en la tele, sino en general en este mundo que nos movemos nosotros, que a veces es medio atípico. Me encuentro una persona muy noble. Me encanta tu sentido del humor. Es un muy buen amigo. Y espero que estas reuniones, que por pandemia no pudimos tener, las tengamos ahora. Y las cosas para el programa. Te traje un regalo que espero te guste. Y decirte, antes de pasarte lo que es verdad, te lo digo generalmente que te quiero mucho. Mucho, mucho. Y... Y muchas gracias por recibirme. Y este regalo... Te pido también, Juan. Sí, sí. De hecho, siempre compartimos piezas en la teletónica. Sí. Por eso nos conocemos hartos. Así que espero que te guste este regalo. Es con mucho amor para ti. Y bien preocupado. Voy a acabar el video. Especcionante, ¿no? Esto es un regalo doble, ¿ah? Después vas a entrar del deporte. Mira. Muy bueno. Qué buena masa, María. Que hay un... Y nada. Gracias. Gracias por recibirme. No, gracias a ti. Ya volvemos. Regresa el 13 en la pasión de los programas de talento. La emoción. Show sorprendentes. Y la posibilidad de cambiar tu vida. Si crees que cantas como tu artista favorito, esta es tu oportunidad de transformarte en un ícono de la música. El ganador es... Inscríbete en www.13.cl y envíanos tu video. Y sé parte del reciente programa de talentos Éxito en toda Europa. Lo mejor de la programación estelar de Canal 13 está en una nueva señal. 13 Prime. Los grandes estelares de la televisión chilena. Los programas de conversación que marcan la pauta y los que nos hacen viajar por Chile y el mundo. Están en la nueva señal 13 Prime. La señal de la programación Prime de Canal 13. Este lunes en ¿Qué dice Chile Celebrity? Dos equipos expertos en carcajadas. Fusión humor. Quisiera ser un pez. No eres. No eres. No eres. No eres. No eres. Versus los atletas de la risa. Guapa, 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 guapa. ¡Ay, no, chuchis! ¡Ay, tranquila! ¡Déjale, déjale! Un duelo hecho para pasarlo bien. ¿Qué dice Chile Celebrity? Lunes, 19.30 horas, hora en 13. Desde este lunes. Música, maestro. Comienza la recta final de Aquí se baila. Tengo un apetito de baile enorme. Y los jueces. El jurado que viene del frío. Serán mucho más estrictos. Yo no quiero ni verlo. ¿Cómo te veía contenta bailando? Eh, parejito. Porque solo quedan los mejores. Sí, 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 sí. Y cualquiera puede ser eliminado. A mí estas cosas me pasan muy poco en la tele. Aquí se baila. Talento por sobre la fama. Lunes a jueves. Después de Tele 13 Central. Por el 13. Presenta Claro. 13T es la nueva señal de series y teleseries de 13GO. Las historias que te emocionaron. Que te encantaron. Que te hicieron reír. Vuelve a ver las mejores producciones del 13. Clásicas y actuales. En un solo lugar. 13T. Una nueva señal para disfrutar de las mejores series y teleseries de Canal 13. Que dice Chile, Liga de Campeones. Martes a viernes. 19.35 horas. Por el 13. Las caras de la moneda. Ya conoces al presidente. Ahora conocerás a la persona. Este lunes. Gabriel Boric. Después de Tele 13 Central. Por el 13. Nos vemos en las caras de la moneda. Te presentamos 13GO. La nueva forma de acceder a nuestros canales. 4 nuevas formas de divertirte e informarte. 4 nuevas señales. Todas juntas en una sola aplicación. Nuestra señal 13 entretención. También 13 teleseries. Y por supuesto, 13 Prime con los mejores estelares. Y si quieres informarte, la señal T13 en vivo. 4 señales disponibles en una sola aplicación las 24 horas del día. Ya lo sabes. Conéctate, infórmate y diviértete en 13GO. Desde niña he disfrutado estar conectada con la gente. No solamente comunicando, sino también escuchando a las personas. Y eso es lo más importante. Por eso decidí ser periodista. Este 2022 llego a Aquí Somos Todos con una tremenda misión. Estar más cerca a través del servicio, la información y la solidaridad. Nos vemos mañana, porque Aquí Somos Todos es televisión al servicio de las personas. Aquí Somos Todos. Estreno mañana, 16 horas, por el 13. El cambio climático es el problema que define a nuestra época. Por eso en 13C, hace más de 10 años que estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Y hemos querido provocar y mostrar tantas acciones innovadoras. Fuimos pioneros en tener un programa de conciencia ambiental como factor de cambio. Y desde ese momento, muchos contenidos se han sumado. Porque aunque creamos que nuestras acciones son pequeñas, juntos podemos soñar con un futuro mejor. 13C. En la cultura de cuidarnos. Soy Yanivan y quiero invitarlos a recorrer todo Chile para buscar en los rincones más escondidos a los mejores productores de queso. Chanco, mantecoso, gruyere, azul, roblochón, camembert, brie fresco de cabra de oveja. Conoceremos todos los detalles de su elaboración, desde el cuidado de los pastos y el ganado hasta sus recetas mejor guardadas. Disfrutaremos de las mejores formas de maridaje y en el camino descubriremos historias que nos mostraran la calidez de la gente de nuestro país. Acompañame a responder esta sencilla y deliciosa pregunta, que es que sé. Soy Sandro Medina Herrera, oriundo de San Fernando. Y desde niño siempre interesado en conocer y rescatar nuestra raíz. En tu cultura, mi cultura, iremos en búsqueda de familias que le ponen el hombro, cabeza y manos a nuestras tradiciones. Bienvenidos a Tu Cultura, Mi Cultura. Estás viendo De Tú a Tú. Espero que te guste este regalo, es con mucho amor para ti y bien preocupado. Voy a acabar el video. Es impresionante, ¿no? Este es un regalo doble, ¿ah? Después de antes de por qué. Espérate, espérate, espérate. Ahí está. Mira. Muy bueno. Tú sabés que... Esta es la portada, campeones como ayer. La U logró el título de dramático partido. Portada de la cuarta, ¿de qué año? 24. Tú sabés que... Yo tengo usted y siempre me dicen... Oye, pero te falta algo de la U como que... Tengo como que... Tengo como que una revista como que no he marcado cosas de la U. Es que te tengo ocho chévere, esa más. Mira, mira. Con la cámara. Cuando vengan tus amigas, amigos a la casa, todos los fanáticos de la U, te decís, bueno, la portada, campeones como ayer, increíble. Yo decís, sí, pero no solamente una portada. Tienen un código QR. Entonces, tú agarras tu celular y le dices que él agarre el celular o el que quiera, escanea el código QR. Hola, Juli, querido. ¿Cómo estás tanto tiempo? Leo. Bueno, me puse esta campera en honor a vos, por lo que sentimos los dos, por la Universidad de Chile, por este sentido de pertenencia. Nada, mandarte un abrazo grande. Para mí siempre fuiste una persona a la cual le tuve mucho respeto. Mi mayor satisfacción fue haberte podido regalar años de gloria. Todo lo que fue el 95, 96, 98, 99, 2000. Sé que soy un jugador especial para vos, para tu familia, que me quieren mucho, que tienen un cariño especial por mí. Y yo también por vos, porque la realidad es que sos un ejemplo para muchos de nosotros, por todos los obstáculos que vos superaste y lo que sos en el día a día. Siempre positivo, siempre tirando para adelante. Así que nada, Juli, lo mejor. Abrazo grande. La U siempre en el corazón. Nos ha tocado compartir muchas veces. Tanto en tu programa como fuera del programa. Y la verdad que sos una persona, primero, muy apasionada por tu querido equipo. El mismo, nuestro acá, por eso te hablo desde acá, con esta al fondo. Va dedicado especialmente para vos. Pero también, una tremenda persona también. Una persona que, a pesar de sus dificultades, que ha pasado por momentos malos, siempre le ha puesto mucha energía a su vida, mucha alegría a las cosas que hace. Y cada vez que nos ha tocado compartir, ha sido una persona que, efectivamente, te llena de alegría. Siempre positivo, como buen hincha azul. Así que, de parte de Diego Arrigarola y de toda la gente de la U, te queremos mandar un saludo, un abrazo muy grande. Y vos sabes, muy bien, que te estimamos mucho. Un saludo. Leo Rodríguez y Diego Arrigarola. ¿Y esto cada vez que yo lo voy a dar? Cada vez que Canel, cual zona que entre, pum, pone el celular y va a poder ver el saludo para ti. Impresionante. ¿Qué hay por vida aquí? Qué buena más se me había que hay un... Oye, le agradezco mucho, de verdad. No, todo, todo, todo. Bonito, ¿no? Sí. Bonito, yo sé que además te va a gustar. Y, nada, te voy a pedir que escribas lo que no quieras. Ah, no, ni cagando. En el libro de tú a tú. Y, nada, gracias. Gracias por recibirme. No, gracias a ti. Muy bien, se pasaron. Toma, Julián. Ahí está. Oye, es contra agua el libro, ¿no? ¿No puedo ver? No. Escribe lo que tú quieras. Sí, no, te puedo otra. Eso va a ser preo. Sí, escribe lo que tú quieras y yo me paro ahora. De verdad. Te espero ahí. Voy después de... Querido amigo, no sabes el placer de tenerte junto a tu equipo en mi casa. La verdad, fue una maravillosa oportunidad de conversar y sentirme escuchado y querido. Eres un crack y gracias por todo. Les deseo lo mejor. Besos, Julián Elfermen Kaufman. ¿Dónde populiaste con Pérez? ¿Tres años? Tres años. ¿Y te sentiste juzgada o atacada? No, pero es que la que atacada era de pura envidia, vos. Porque no es lo mismo ver a Homero Simpson pasarse delante tuyo en tal soncillo que atesacha, vos. Gracias.